Hablemos de la hepatitis y la fiebre amarilla. ¿Qué es la hepatitis? Es una enfermedad producida por un virus que genera una inflamación en el hígado. Existen cinco tipos de hepatitis virales. Solo la tipo A y B se pueden prevenir con una vacuna. Los síntomas de la hepatitis A se presentan entre la segunda y la tercera semana de haberse contagiado la enfermedad. Algunos de ellos son fiebre, náuseas, vómito, dolor abdominal, erupciones cutáneas, pérdida del apetito y color amarillento de la piel. Es probable que contraigas hepatitis A por ingerir alimentos o agua contaminados o por el contacto directo con personas u objetos infectados. Los casos leves de hepatitis A no necesitan tratamiento. La mayoría de las personas infectadas se recuperan por completo sin daños permanentes en el hígado. ¿Qué es la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es una infección viral que transmite un tipo particular de mosquito. La infección es más frecuente en zonas de África y Sudamérica. Afecta a quienes visitan estas zonas y a sus residentes. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, especialmente en la espalda y las rodillas, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, mareos y enrojecimiento de ojos, cara o lengua. La fiebre amarilla es transmitida por la picadura de un mosquito de los géneros Aedes y Aemagogus, portadores del virus. Las diferentes especies de mosquitos viven en distintos hábitats. Algunos se crían cerca de las viviendas, domésticos, otros en el bosque, salvajes y algunos en ambos hábitats, semidomésticos. Para protegerte de estas y otras enfermedades, la mejor opción siempre será la vacunación. En Confenalco Antioquia la llevamos hasta la puerta de tu casa. Para más información sobre las tarifas de este servicio, ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co o escríbenos al correo electrónico vacunaciondomicilio arroba confenalcoantioquia.com. Confenalco Antioquia la llevamos hasta la puerta de tu casa. Y ya está la puerta de tu casa. En la puerta de tu casa. Un saludo de tu casa.